¿Qué tal queridos amigos? Saludamos a nuestros 107.000 suscriptores. Estamos pasando una semana en Chile fantástica. Hemos comprobado la hospitalidad chilena, sus excelentes vinos que los recomiendo y son lugares de descanso, uno más lindo que el otro. Esto de poder ver montañas y playas cercanas, estos caminos con curvas tan hermosos. Y en la ciudad de Santiago, a vista tenemos las cordilleras más altas del continente americano. Con lo cual, esa ciudad se convierte en un espectáculo visual. Y hoy nos recibe en su casa Daniel Prieto Vial, presidente de la Fundación Destino. Te agradezco mucho que los hayas recibido. Encantado Patricio, para mí es un honor hablar contigo y yo te sigo mucho por internet. Así que bueno, tú eres un personaje emblemático en esto de promover la hispanidad y yo coincido completamente con esas ideas. Te agradezco mucho. Daniel desciende de 11 presidentes de Chile y de varias decenas posiblemente de personajes desde la conquista. Bueno, en realidad hay 7 directamente y los otros 4 son un poco indirectos. Son parientes, son tíos tatarabuelos, pero no son directos. Efectivamente, mi familia se mezclaba mucho entre ellos, entre los primeros gobernantes, sobre todo a partir de la independencia en adelante. Y para atrás hay gente que viene desde la conquista. Daniel, eso significa que posiblemente conozcas mucho mejor el espíritu chileno y la historia de ese americano, español y chileno que formó esta tierra. ¿Cómo ha sido la historia de Chile en paralelo con sus dirigentes históricos? Desde Pedro de Valdivia. Bueno, tal como tú dices, Pedro de Valdivia fue el que hace Chile. En 1540 él llega, en 1541 funda Santiago. Luego, antes había llegado Diego de Almagro, en 1536, que entre parientes y trajo una operación de conquista inmensa, 504 españoles, entre ellos gente muy destacada, de muy buena situación, con sus escuderos, incluso con asesores de todo tipo, y trajeron 15.000 llanaconas con Diego de Almagro. O sea, el ejército de Diego de Almagro eran 15.500 hombres, 15.000 nativos del Imperio Inca y 500 españoles. Él fracasó, o en parte fue porque descubrió que los hermanos Pizarro le estaban disputando el Cusco, y él tuvo que volverse un año después de haber llegado a Chile. Hay toda una leyenda que él dice que no encontró las riquezas que se esperaba, y por lo tanto, por esa razón volvió. La verdad es que él volvió porque hubo una especie de disputa entre los pizarristas y los almagristas. Él tenía unos derechos sobre el Cusco y se los disputaron los pizarristas. Él volvió al Cusco, se tuvo que enfrentar a los pizarros, los derrotó en un combate en la periferia del Cusco, entró al Cusco, se tomó el Cusco. Y después tuvo que haber una fuerza que llegó a la ciudad de los Reyes, o sea, lo que después fue Lima, del norte, de los otros pizarros, para retomarse el Cusco, y hubo batallas que finalmente llegó. Almagro fue derrotado y fue juzgado y asesinado, la verdad, porque el juicio fue muy prejuiciado. Pero esa conquista de Almagro fue muy interesante, muy compleja. Ellos venían por lo que diría Bolivia y el norte de Argentina, cruzaron por el paso San Francisco hacia lo que era Copayapo, que en Chile le llamamos Copiapo, y de ahí siguió avanzando al sur hasta llegar al valle del Quillotas, especialmente, más que Santiago, o sea, que llegó a Santiago y hubo expediciones de su oeste que fueron al sur, y se enfrentaron por primera vez con los araucanos, y ahí empezó la guerra de Arauco, en 1536, donde llegó Almagro. Después, Pedro de Aldivia, cuatro años después, él viene como teniente gobernador, mandado, autorizado por Francisco Pizarro, con un financiamiento propio, él era un hombre muy rico, Pedro de Aldivia, y va juntando a gente en el camino hasta que consigue 151 hombres, y a lo largo de 1500 yanaconas que lo acompañaban. Entre ellos, muchos soldados, algunas mujeres. Venían bastante cómodos los castellanos, porque tenían todo este apoyo de tres o cuatro personas yanaconas que los apoyaban individualmente a cada uno, incluso mujeres que les hacía, no sé, les lavaban la ropa y les se preocupaban de las carpas, y había gente que les asistía a los caballos, en fin. Pero era una expedición que tomó un año, entonces fue una expedición extremadamente difícil, en unos lugares inmensos, con unas geografías muy superiores a lo que se conocía en Europa, por las dimensiones, así que fue una hazaña. Y Pedro de Aldivia fue el que funda, no sé, el norte de Chile, más tarde Francisco Aguirre consigue formar la Serena, y su puerto que era Coquimbo, Pedro de Aldivia funda Santiago, después más tarde se funda Concepción, incluso a través del proceso de conquista de Pedro de Aldivia se fundan todas las ciudades del sur, al sur del río Bío Bío, donde estaban los araucanos, y ahí hay grandes combates, y ellos van consolidándose y van imponiéndose, y forman, no sé, Angol, los confines, Villarrica, la Imperial, Valdivia que se funda por la costa, con el almirante Pastenes, que era una especie de almirante de Pedro de Aldivia, porque tenía una flota, que se movía en paralelo a la conquista terrestre. Y fue una operación muy compleja, de gente muy sofisticada, la gente tenía la impresión de que los conquistadores eran seres primitivos, los últimos de España, exactamente todo lo contrario. Era de mejor España. Claro, pero tenía una trayectoria, sí, una trayectoria, había peleado en las guerras de Italia, había capturado él con su amigo Francisco Aguirre, había capturado a Francisco I, rey de Francia, en la batalla de Pavia. No él directamente, pero el grupo donde él estaba operando. Ellos estuvieron en el saqueo de Roma, y en una serie de operaciones muy grandes que tenía España contra los franceses en Italia, de unas guerras que venían de muy antiguos, que venían de la época del gran capitán, el Fernández de Córdoba, que había partido en el siglo XV, en la última etapa del siglo XV, donde se disputaban el reino de Nápoles y después se disputaron los educados del norte de Italia. Y el Papa apoyaba a uno o a otro, llamaba a uno y a otro un poco para compensar sus equilibrios de poder. Y estos personajes, que eran las primeras figuras de la historia de Europa en esa época, fueron los que después vinieron a la conquista de América. Y la conquista no solo de Chile, sino que antes habían participado en la conquista del Perú. Lo que fue el Alto Perú, que mucho más tarde fue Bolivia, no sé, toda la audiencia charca, y todas las zonas de Chiquisaca. Y desde Chile se hace la expansión para conquistar el norte de Argentina, toda la zona del Tucumán, que la hace Francisco Aguirre, que era el segundo de la conquista, el segundo hombre de los conquistadores de la hueste de Pedro Valdivia. ¿Alguno de ellos antepasado tuyo? Francisco Aguirre antepasado directo mío, sí. Pero bueno, hay mucha gente que es descendiente de Francisco Aguirre en Chile, o sea, no es una cosa tan exclusiva. Él tuvo muchos hijos, aunque tuvo dos hijos legítimos, Nando Aguirre, del cual yo desciendo, pero tuvo, en un momento le hacen un juicio a él y lo acusan de tener 36 hijos naturales. Y él dice, pues no, son 56. Era un personaje, ¿cómo se llamaba? El señor Sol, de Francisco Aguirre, porque era muy rubio, muy blanco, de ojos muy azules, y los indígenas, las indígenas específicas, se interesaba mucho en acercarse, mirarlo y tocarlo, puedo tocarlo, lo decía, y le veían estos cabellos tan rubios, a Francisco Aguirre, le llamaba mucho la atención. ¿Qué es una película? No, pero ese fue, ese fue otro personaje, el otro Aguirre, el otro Aguirre, que fue un personaje bastante nefasto, que era una especie de monstruo, que invadió hacia la Amazonía. Ah, cierto. Sí. No, Francisco Aguirre fue un personaje extraordinario, extraordinario, lleno de logro, lleno de hazaña, él era caballero de la orden de Santiago, había sido alcalde de su ciudad, antes de venir a la conquista, y siendo muy, muy joven, y había participado en estas guerras de Italia con mucho éxito, que había llegado a ser capitán ya en esa época, que no era fácil para una persona tan joven, había que haber cumplido muchas hazañas para ser capitán. Bueno, y este grupo de hidalgos, porque casi todos ellos eran hidalgos y tenían sus escuderos, formaron un poco la clase alta tradicional chilena de la conquista, y esto se fue consolidando un poco más tarde cuando empiezan a llegar mujeres españolas, porque al principio hubo muchos encuentros con mujeres nativas, tuvieron varios hijos con mujeres nativas, pero curiosamente la clase alta se fue consolidando solamente un poco más tarde, unos 40 años después, cuando empiezan a llegar más mujeres españolas, y mujeres de calidad hidalga también, y se hace una pequeña diferenciación, a pesar de que siempre se reconoció a los hijos de los conquistadores que habían sido, habido con nativas, pero quedaron una especie como de clase media-alta, no necesariamente la clase alta, eso sigo, y la clase alta se va consolidando solamente con conquistadores que se mezclan después con mujeres que vienen de España. A pesar de que había una cierta flexibilidad, lo que más se valoraba era la habilidad, las capacidades, la capacidad de liderazgo, la capacidad de superar todos los obstáculos, y la capacidad de conseguir cosas, y el valor, el honor y el valor eran tomados en cuenta de una forma muy privilegiada. Y eso hizo que la conquista de Chile tuviera bastante éxito, por lo menos hasta 1598, pensando que Pedro Valdivia llegue a 1540. Antes, Rodrigo Almagro, fue una pasada de un año que no trascendió mayormente, pero Pedro Valdivia es el que hace Chile, el que funda las mismas ciudades que existen hasta el día de hoy. Y después se hacen otras más entre medio, pero toda la estructura central, la columna vertebral de Chile, la hace Pedro Valdivia solo con sus huestes, con sus capitales, con sus conquistadores. ¿En cuánto tiempo? ¿Y años más o menos? ¿Es su hora? Bueno, él muere en 1554, en una batalla en el sur contra los araucanos, y sus huestes siguen desarrollando esta conquista. Y mucho más tarde, hay un levantamiento araucano en 1598. Es un levantamiento inmenso y que dura cinco años, hasta 1603. Y ellos van destruyendo una detrás de otra las grandes ciudades que se habían consolidado en el sur. Entre ellas, la famosa Imperial, que era probablemente la ciudad más importante que había en Chile, Villarica, que resistió durante mucho tiempo, pero finalmente cayó. Y Angol, y los confines y otros fuertes que hubo entre medio, y Concepción, que fue arrasada. Concepción, que era una ciudad que estaba al norte del Bío Bío y que debió haber resistido más, también fue arrasada. Y el sur, desde el Bío Bío hacia el sur, se pierde. Osorno, también cae más tarde y se refunda Osorno en 1793, o sea, alrededor de 200 años después. Y el avance sobre la Araucanía se posterga porque había un sacerdote que se llamaba Luis de Valdivia que desarrolla todas las teorías y reclama ante el rey y reclama ante los personajes en la Universidad de Salamanca de que esta conquista no se puede implementar. Hay que pararla, hay que retroceder, hay que permitirle a los Mapuche, a los Araucanos, a los Reches, como se les llamaba en esa época, que se consoliden desde el Bío Bío hacia el río Tontén como un territorio propio y que España, el imperio español tiene que respetar eso. Bueno, eso fue muy discutido y finalmente el monarca se impone con esta tesis de Luis de Valdivia y fue una especie como de Bartolomé en las casas nuestras. Y eso postergó en la conquista de la Araucanía por lo menos 200 años. quizás 300 años porque la conquista de la Araucanía finalmente se hace con el gran avance en el último año de Manuel Montt pero sobre todo en el gobierno de José Joaquín Pérez Mascallano que lo tengo aquí a mi espalda de la Araucanía que de 1861 al 71 él va conquistando la Araucanía se llamó la pacificación de la Araucanía con Cornelio Saavedra que era hijo del gran prócer argentino que había iniciado la independencia por allá la evolución de mayo de 1810 bueno Cornelio Saavedra fue muy perseguido en Argentina por divisiones políticas internas y la familia se vino a Chile y el hijo de él fue un personaje histórico muy importante para nosotros en la captura de la Araucanía finalmente y en la guerra del Pacífico más tarde cuando él llega en general en fin era un personaje de una historia interesantísima la clase alta o la clase dirigente chilena se forma por estos hidalgos castellanos generalmente guerreros había esta idea de que en Chile había guerra permanente que no había paz entonces los personajes de la conquista que habían llegado al Pioleinato del Perú porque habían operado en la zona del Alto Perú o sea en Bolivia venían o no venían a Chile dependiendo de su vocación por la guerra y en general había una tendencia que venían casi puros guerreros la gente que tenía un espíritu más de comercio o desarrollo agrícola no venía a Chile venía el hombre que tenía este sentido de epopeya este sentido de cruzada este sentido no sé del caballero medieval el caballero andante que tenía que cumplir una epopeya una hazaña entonces ese espíritu se fue dando mucho en Chile ahora en cuanto a soldados vino de todo vino gente de muy bajo nivel y vino gente delincuente como vino gente que tenía un gran espíritu hay una mezcla pero entre la hidalguía entre la gente que dirigía estas huestes de conquista hay gente muy seleccionada y muy interesante muy interesante ahora la guerra de Arauco fue una guerra larga por lo menos 150 años de guerra intensa y después tensión de frontera con un esposo esporádico ataques masivos o combinados o ataques menores pero malones que cruzaban el río Vido Vido atacaban las haciendas quemaban las cosechas mataban a los hombres se robaban a las mujeres se robaban a las mujeres jóvenes y buenas mozas a las que no eran tan buenas mozas las mataban también ahora había parlamentos a veces entre los araucanos hubo muchos parlamentos se lo conseguía con algunos grupos de araucanos uno con todo otros tenían otras visiones había bastantes divisiones entre ellos entre la gente de la costa la gente del centro la gente de la cordillera y había subdivisiones incluso de la línea central y la línea de la costa entre distintos grupos mapuches nunca fue una unidad hubo periodo en que lograron conseguir ciertos consejos hicieron cosas mayores y muchos periodos que hubo grandes divisiones entre ellos entonces esta cuestión de considerarlo una nación fue una cosa muy artificial impuesta un poco por las teorías de Luis de Valdivia y que postergaron el proyecto que tenían los conquistadores que ellos querían llegar hasta Magallanes incluso cruzar el centro de Magallanes ya sabía que existía cruzarlo y llegar hasta el Cabo de Olno que era su objetivo incluso en la época de Pedro Valdivia se planteaba esto pero nunca pudieron por esta guerra permanente que hubo en la Araucanía que partió ya con Diego Armagro antes de Pedro Valdivia en 1536 y terminó en 1883 Chile estaba en guerra con Perú y Bolivia la guerra pacífico y un levantamiento araucano importante en 1881 y hubo otro levantamiento araucano muy importante muy grande en 1883 que parece oficialmente como que fue el último y ahí después se acaba la guerra aunque la guerra no se acabó porque hubo tensiones de frontera todavía después pero ya a la altura del último levantamiento en 1883 hubo una una especie como de reacción del estado chileno fuerte para controlar la Araucanía y se generó un control bastante estable de ahí en adelante por lo tanto se considera que la guerra termina ahí y esos son 347 años de guerra casi 350 años de guerra entre una guerra intensa de 150 años y una guerra esporádica de otros casi 200 años en todo un tirón en el medio los araucanos tienen cierta unidad cuando se produce la secesión de América por el que ellos se organizan un ejército realista claro no es una independencia efectivamente la mayoría de los araucanos al principio no participan mucho observan esto no saben mucho qué medidas tomar y los realistas se los empiezan a comprar diríamos hoy día o quizás a conversar con ellos más intensamente y le dan recursos y le dan armas y se combinan con ellos y un porcentaje de los araucanos forma una resistencia a favor del rey con tropas chilenas realistas y se forma lo que más tarde fue llamada la guerra muerte la guerra muerte parte más o menos en 1818 termina recién en 1832 después de que Joaquín Prieto los derrota en la batalla en la vega de Sandía finalmente Manuel Gullner su sobrino lo derrota completamente a las últimas huestes de los Pincheira que fueron los últimos caudillos realistas aliados con los araucanos eso fue por lo que bueno asolaron todo el sur de Chile y asolaron al sur de Argentina o sea lo que vivía en Argentina que en esa época era un territorio indígena incluso llegaron a Mendoza hasta firmaron un tratado con Mendoza los Pincheira pero fueron en varias etapas esto partió no sé con el coronel Picó después siguió con el seno Soaín el cura Ferremú que en un momento llegó a tener un ejército como de 3.000 hombres un cura realista peleando por el rey contra los patriotas en esos años contra los chilenos y más tarde fue no sé el comandante Zapata y ahí vinieron los hermanos Benavides que fueron tres hermanos que fueron sucesivamente mandando a esta fuerza y finalmente nos toca la llegada de los Pincheira que fueron cuatro hermanos que asumieron el mando de esta guerrilla realista durante mucho tiempo hasta que finalmente Manuel Bullner los derrota en la última batalla al último de los Pincheira que llegó al mando porque hubo otros Pincheiras previos que fueron derrotados también en el combate y capturados y hay un dato ahí muy curioso que cuando lo vi era fusilar al último de los Pincheiras llegó el presidente Prieto y le pidió permiso a los oficiales para hablar con el prisionero y le dijo mire si usted quiere yo le perdono la vida y usted se viene a trabajar conmigo a mi campo y usted se compromete a jurar que nunca más va a tomar las armas contra la república un cuento corto el administrador del fundo de Joaquín Prieto que le habían dado en el centro de Chile porque los fundos de los Prietos de Concepción habían sido todos destruidos que era se llamaba Cerro Negro ese fundo que está hoy día entre Puente Alto y San Bernardo en la avenida que se llama Mariscal la avenida Mariscal se le pusieron porque Joaquín Prieto fue Mariscal de Campos bueno pero en esa época se llamaba Cerro Negro este fundo y el que administró ese fundo fue el último de los Pincheiras hasta que se murió y trabajó para el presidente de la república su gran enemigo esto era un gran triunfo en Carmen de Patagones donde los indios llegaron a hacer flamear las afas de Borgonia después de esto viene ya el periodo de Chile y vuelve a la república